Con el amor Una clave privada Al tentón de una llamada Porque el jale hay que atender Con todo aquí traigo el power Vieja escuela de respaldo Y a San Judas en la piel En Miami negociando Mujeres, champaña, el ambo O a veces traigo el corvette La privada va pa' arriba Traigo el power Y movidas que me sueltan Los días cien Compra y ventas es mi jale más pesado A lo grande nos meneamos Para los amores un gallazo bien jugado A la que yo quiero traigo En Deportivo del Año Y que nadie les diga que no se puede Y somos puro rancho humilde primo Y esa clave en la jugada Con modelos exportadas Me ven por la gran manzana Con mis clientes cierro tratos Y los negocios que armamos Sueltan verdes pa' gastarlos En Hawái me da un recuerdo Cuando cruzaba el desierto Y ahora toca disfrutarle Le he perreado mucho tiempo Y chance ya tenga el puesto Pero más voy a chingarle Y pensando es como yo hago mi trabajo Pienso mucho y gano fajos De billetes ahora paseo donde quiera Nueva York, LA y Las Vegas Mi power es cosa seria Música 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 Música